Gracias Camila, 8 de la mañana, 16 minutos, hay otra noticia en desarrollo esta mañana, un muy intenso bombardeo del ejército israelí sobre el sur de Gaza, sobre una ciudad canyunis, en donde en una escuela esta madrugada hay 40 muertos. La desesperación de los familiares secuestrados israelíes también está creciendo al otro lado de la frontera. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, continúa la búsqueda de supervivientes, si es que los hay dentro, debajo de esos escombros de ese barrio de canyunis. Fíjate, 40 muertos en esa escuela, pero los combates allí siguen y es muy difícil llegar con las ambulancias, ha dicho la media luna roja del lugar. Lo que se escucha allí es bombardeos e incluso el desmoronamiento de barrios completos de manera sistemática. En las últimas 24 horas solamente ahí en canyunis se cuentan 190 muertos y ya son más de 25.000 las personas que han muerto en todo este proceso. Jamás, lo que ha llamado la atención es que jamás hemos tenido pocas razones y pocos argumentos, pero ahora jamás publicó un documento de 18 páginas explicando, dando a conocer cuáles son las razones oficiales de por qué lanzó su ataque contra Israel el 7 de octubre. Dice que tenía dos objetivos. Uno, detener la expansión de los asentamientos en Cisjordania y segundo, poner fin al bloqueo en la franja de Gaza. Hay fuentes de la organización que están diciéndole, por lo menos a la prensa internacional, que ese documento habría sido preparado para explicarle a la gente de Gaza por qué están teniendo que pagar un precio tan alto en estos tres meses de guerra. Y lo que dice además ese documento es que ellos no... Culpan a Naciones Unidas, en definitiva. Dice que todas esas cosas que ellos querían detener por la vida violenta era porque Naciones Unidas había sido incapaz de detener ni los asentamientos ilegales ni el bloqueo en Gaza. Es lo que dice ese documento. Néstor, lo que ha estado pasando en las últimas horas también compete a lo que pasa al otro lado de la frontera porque cuando Benjamín Netanyahu ha reiterado más de una vez que no está dispuesto a hacer la concesión de que haya un Estado palestino jamás le ha respondido que mientras no haya Estado palestino no haya la posibilidad de conversar un cese al fuego no va a haber liberación de los detenidos, de los secuestrados que se calcula que son 130. Bueno, durante esta mañana, el día de ayer, empezaron a pernoctar los familiares de los secuestrados delante de la casa de Benjamín Netanyahu y esta mañana han entrado por la vía violenta dentro del Congreso, dentro de una comisión de finanzas y así se escuchaba. Ahí se escucha como los guardias intentan detenerlos, frenarlos, pero finalmente ocupan toda la sala y así le gritan a los parlamentarios. Lo que les está diciendo ahí, no les da vergüenza estar sentados ahí mientras nuestros familiares están muriendo en Gaza, es lo que les grita, no estamos hablando de protestas palestinas sino de protestas de israelíes, de los familiares que saben que las posibilidades son cada vez más reducidas de recuperar a sus familias, a sus seres queridos. Por último, Néstor, hemos contado temprano que hay una reunión especial de los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea están reuniéndose con otros ministros de Relaciones Exteriores de la región en conflicto pero también con el israelí y con el palestino por separado. Claro, ellos no entran a la misma sala juntos. Al comenzar esta reunión, Josep Borrell, que es el alto delegado de la Unión Europea para Relaciones Exteriores, decía que no es posible, que lo que está haciendo Israel no está funcionando y lo que está haciendo es sembrar generaciones de orios. Pregunta, ¿cuántos muertos son suficientes? Así lo decía. La pregunta es, ¿cuántos son demasiados? ¿Tú muchos? ¿Qué significa demasiados? ¿Qué son suficientes? 20.000, 25.000, dice lo que tiene que entender que Israel que esto no está funcionando, que lo que se está consiguiendo es sembrar generaciones de odio. Más adelante también le dice a Israel que tiene que entender que no hay ningún proceso de paz que se construya solamente por medios militares, sino que tiene que haber medios políticos y esos no los está proporcionando el gobierno de Israel. La verdad es que hay mucha tensión en el gobierno israelí y en la Unión Europea incluso se está discutiendo la posibilidad de ponerle sanciones al gobierno israelí por esta negativa a reconocer que la solución va por los dos estados.